bienvenidos a sbcgames hoy finalizaremos el tour de francia nuestro primer tour en donde tenemos a errada jugándose el top 20 en esta crono esperemos que mantenga la posición o como mucho fuslan le pase y se quede en la posición décimo novena aunque nos gustaría que se quedara en la posición en la que está en la décima octava posición si eso pasará estaríamos con errada en el top 20 por debajo en la parte baja del top 20 y luego se quedaría trending con el que vamos a hacer la crono que ha ganado dos etapas en este tour se quedaría más o menos cuarto me parece en la clasificación del mayor verde de la regularidad y el colombiano ese besito que en su primer tour va a ganar el mayor de la combatividad que ya es suyo y que haremos algo en parís con el colombiano exclusivamente esa carrera última los campos elíseos será protagonista el colombiano ese besito aquí estamos con trending en la crono tiene baja forma con lo cual no espero gran cosa como un poco la valla y vamos a ver después de esta crono como queda errada cuantos puntos cogeremos al final de este tour qué bueno que con los puntos que ya hemos conseguido haciendo dos victorias y bastantes top 10 en las clasificaciones por las etapas y ahí 30 que sea coronada en este tour y tiene toda la pinta de que 30 vaya a ser el mejor corredor del equipo colombiano sbc games en esta temporada el nuevo fichaje el fichaje de los dos que mejor ha funcionado es verdad que luchenco no tiene no ha hecho tantos puntos tampoco se lo ha visto en exceso bueno hizo un una buena jornada de las tres provenzas sin ir bien sin ir en forma y no lo hizo mal que se metió ahí en el top 10 y luego en el tour pues ayuda un poquito a errada en la montaña pero poco más de luchenco de esos dos fichajes que hicimos para mejorar el equipo está para esta temporada y 30 y 30 nes que lo ha clavado lo ha clavado ya sólo con la etapa de de pavé de valder en classic ya se coronó como mejor sprinter sin hacer un top 10 que quedó en la onceava posición y aún así sólo con eso ya era el mejor sprinter del equipo que habíamos tenido en todo este tiempo pero luego llegó la lija bastón lija que hay pues eso tuvo ahí una pelea bastante interesante con van aert que al final le quitó rabia victoria a nuestro amigo 30 y parecía que ya había conseguido el máximo que podíamos conseguir con él es el segundo puesto llegó el tour y en la cuarta etapa me parece que era llana se llevó la victoria sorprendiendo en esa curva cerrada saliendo bien y sprintando y ganó sobradamente en esta en esa cuarta etapa de este tour y ahora la primera etapa luego ya se metió en algún top 10 de alguna de las llanas que había por ahí pero no lo habíamos visto todo de 30 en este tour y en una etapa de montaña que había que aguantar esa montaña para luego mini llano hasta el final de la etapa y ahí sorprendió a van aerte en el sprint porque ahí ya solo quedaban medio montañeros sprinters puros como mucho estaba trentín y poco más y aprovechó la oportunidad para llevarse esa segunda etapa en el tour con lo cual esta temporada trentín lo ha clavado en su primera temporada con el equipo y no lo está haciendo mal aquí pues está sufriendo en el en la crono esta se ha quedado sin sin energía porque hemos sido muy fuertes al principio y a lo mejor no había que ir tan fuertes aquí Benoth nos alcanza y nos repasa y vamos a ver como finalizamos con trentín que va un poco apurado de energías pero ya con lo que ha hecho no es un sprint ahí no es un sprint digo no es un cronista no hace no tiene buena crono tiene 65 por ahí me parece con mucho 68 que me parece demasiado tendrá esos 65 66 y no es un especialista en esto pero queríamos correr esta crono con trentín por eso por sus dos victorias en este tour por ese segundo puesto en la lija bastón lija y por conseguir el solo casi la puntuación del año pasado del equipo el año pasado en equipo consiguió creo que fueron 414 puntos con 414 puntos y trentín llevará llevará pues 300 70 y algo por ahí con lo cual ya trentín el solito está llegando a la puntuación casi que consiguió el equipo el año pasado en este tour cuando acabemos este tour seguramente doblemos en puntuación respecto a lo del año pasado la temporada pasada hay que hacerlos esos puntos aunque tenemos todo desbloqueado esta temporada hay que hacerlos hay que hacer esos puntos porque si puedes tener todo desbloqueado pero no hacer el doble de puntos básicamente porque no lo hagas bien pero no lo estamos haciendo mal hemos doblado esa puntuación o la vamos a doblar en cuanto acabe este tour en el que ya llega meta trentín bastante cansado de la crono y vamos a ver errada yo espero que no haya perdido más de 3 minutos no puede perder como mucho 2 2 y medio sobre el que ha ganado y vamos a ver si errada se ha podido defender en esta crono y el ganador de la crono es Van Aert ya machacando ese mayot verde Pogacar se lleva el mayot amarillo aquí estamos viendo a los que van a ser los que van a subir en París básicamente porque nadie les puede toser sobre todo a la Felipe Pogacar y van a pues serán los que vayamos a ver en el próximo podio del final de este tour porque todos lo tienen conseguido incluido el colombiano ese besito que tiene su mayot de la combatividad vamos a ver que se cargue que se cargue que tenemos intereses de ver si errada mantiene posiciones o que pasa porque Fusla no estaba mucho estaba un par de segunditos 20 o 15 segundos o por ahí y tenemos intereses de que no nos hayan pasado no haber perdido esa posición que tanto le ha costado a errada ha tenido que sufrir va a estar en esa posición decimo octava de este tour y vamos a ver si se carga porque le está costando como se nota ya que son de las últimas etapas de este tour y cuesta que se cargue esto vale no me digas que ese besito ha sido el mejor del equipo en la crono con la mitad de la energía si es verdad que están en estado normal y los demás no pero que tenía la mitad de la energía y errada mantiene su decimo octava posición Fusland ha perdido hasta más tiempo un poquito más y ahí se queda con 31 segundos 31 minutos y 35 segundos sobre Pogacar quinto ha quedado al final Trentin en la combatividad ahí en la combatividad en el Mayotte Verde nuestro equipo sigue siendo quinto con 796 a 93 puntos del Bora que es el sexto y ahora sí que sí llega París llega los campos elíseos y nos vamos a ir con el colombiano que está en forma normal a Trentin le dan mala pues nada este tour tampoco ha sido especialmente con suerte tampoco veníamos con todo el equipo a tope porque Van Poppel viene en baja forma y Vinengard en normal el resto sí el resto viene en muy buena forma pero no ha sido suficiente para tener esa suerte en las formas casi siempre han sido malas o normales como de vez en cuando pues Sebecito ha tenido buenas el que mejor ha tenido formas ha sido el colombiano Sebecito y después como mucho Errada o Trentin que más o menos han tenido sus momentos aquí con el colombiano no vamos a hacer el sprint intermedio porque es tontería los tiene todos con lo cual nos va a mejorar en eso que está muy lejos en el maíz verde con lo cual nos da exactamente igual igual que con Trentin que nos da igual porque le mete 100 puntacos y es imposible van a ver si lo tiene ese maíz verde y vamos a ver este final bajamos puente que creo que será la penúltima vez que pasemos y ahora ya vamos a por el último descenso descenso por S o no 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 va a haber más descenso en el último S vale a lo mejor me sorprendo y hay otro pero no no tiene pinta o si no ya no me acuerdo ahí está la contrameta que acabamos de pasar por la izquierda y vamos a ver vamos a darle la vuelta a este obelisco y vamos para allá ahí está la torre infiel ahí hay torre infiel torre infiel torre infiel a la izquierda estaba ahí a la izquierda a la derecha y me parece que sí ahí cuando giremos a la izquierda estará el el túnel bajo y ahí estamos última vez que pasamos por aquí vamos a subir y vamos a ver porque fraile y de game globe se han intentado mini escapar sobre todo fraile que lo está intentando pero se va a quedar sin energía lo van a pasar todos nosotros estamos aquí ahí tenemos a torre infiel y ya estamos en el último kilómetro lanzamos el sprint del colombiano ese besito y Iwan Benot Matheus y ahí está que creo que ha ganado Benot Maca del Iwan porque estaba levantando las manos vaya izquierda ahí le vemos a la izquierda Benot que nos han pasado en los últimos 500 metros que me parece a mí ahí estábamos cogiendo ahí cogíamos la curva nos metíamos acelerando pasamos fácil pero a falta de 500 metros Benot y K del Iwan se han jugado la etapa y a la derecha de nosotros nos pasa Trentin estando en mala forma pero es un velocista no como el colombiano ese besito y hay 1,2,3,4,5,6,7 y nosotros novenos porque nos ha pasado el del Astana no lo sé estábamos justo si no es séptimo y noveno pues será séptimo y octavo luego vete pues a ver lo que hace la guía en estos casos vale Sam Bennett ahí digo Benot será Sam Bennett vale ahí está Largo del Triunfo Boca Char se lleva el Tour mayor verde de la regularidad se lo lleva Panahel mayor de la montaña el francés a la Philippe ganando la montaña en su casa y ahí está otra vez subiendo por segunda vez consecutiva Boca Char el joven y el de la combatividad que no sale ahí pero se lo lleva ese besito yo Gracias. A ver cuándo quiera cargar esto, ya faltará poco supongo, ahora está ahí, séptimos y octavos, al final nos han dejado octavos, por encima de Aramburu, pues hemos metido a Trentin y al colombiano, en el top 10, en la última etapa de este tour, en los campos elíseos, y ahí estamos, las clasificaciones, por equipos nada tampoco, y ahí está primero ese besito, el de la combatividad, y ahí está, Trentin con 375 puntos, solo le queda 40 puntos más o menos, ya hace la puntuación del año pasado del equipo. 75 puntos, 871, y ya sacamos 160 y algo al Bora, que es el sexto. Tenemos bastante margen, y aún nos quedaría el Eurotour, que no creo que hagamos grandes cosas, porque nadie va en buena forma, y luego el Open Tour, que ahí supongo que sí, haremos cositas, y conseguiremos puntos, y no sé si vamos a poder mantener el top 5, pero ese va a ser el objetivo, de lo que queda de temporada, y luego disfrutar la última etapa de el Jiro de Como, que competiremos también por primera vez, en esta temporada. y aquí estamos viendo lo que poco ha mejorado el colombiano selecito, que se ha quedado con la misma estadística, prácticamente, solo ha sumado 3 puntos de mejora, y no sé por qué, no ha cogido tanto, a ver, en la montaña está claro, porque no ha cogido ningún puerto de los gordos, de segunda para adelante, pero terminar el Tour de Francia no lo cuenta, acabamos de acabar un Tour de Francia, y no me lo estás contando, no sé por qué no, ahí pone terminar el Tour de Francia, 0 de 1, ¿cómo? 0 de 1, o sea, acabamos de acabar un Tour de Francia, es un punto más para el aguante, hombre, fastidies, pero bueno, es lo que marca, el aguante está al 91%, entonces tenemos casi finiquitado, aquí sí, en resistencia, necesitamos un poco más, de resistencia, de papel está igual, y de recuperación lo tenemos en la letra A, y está en un 87%, con lo cual está bastante bien, pues hasta aquí ha sido el vídeo, y si os ha gustado, darle a like y suscribiros, chao, chao.